A estas alturas se ha vuelto común para todos nosotros ver cuál es la catástrofe natural de turno. En estos últimos días, lo que está viviendo Pakistán con un tercio del país inundado, las olas de calor en Europa que los vimos hace pocos meses atrás, tifones, sequías, son eventos que nos hablan de las condiciones del planeta que están cambiando, que están cambiando de forma rápida y extrema. Para poder hablar sobre este tema y de qué forma, la frecuencia con la que están ocurriendo y lo fuertes que están siendo estos eventos nos permiten de alguna manera anticipar cómo va a ser nuestro futuro un poco inmediato. Es que hoy día estamos con Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Gestión Integrada al Riesgo de Desastre, CIGIDEN, un centro que ha colaborado mucho con Futuro 360. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. No quisiera que tu apellido fuera una premonición de lo que va a ser nuestro verano, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves tú que esto que estamos viendo hoy día en Pakistán, de alguna manera, pueda tener su expresión también en nuestro propio tipo de eventos extremos que en el último tiempo podrían eventualmente ser los incendios del verano? ¿Cómo ves tú que viene este verano para nuestro país? Bueno, lo que hemos estado viendo en el caso de Pakistán y también en nuestro país es que son muchos eventos que están asociados al aumento de temperatura. Efectivamente, el aumento de temperatura que se dividió este verano en Europa y en Asia es uno de los factores que está desencadenando estas inundaciones, por ejemplo, que vemos en Pakistán. O sea, estas variables climáticas que antes nosotros analizábamos de manera separada, independiente, estamos viendo que tienen efectos que se van concatenando. Y eso es lo complicado, eso es lo complejo porque pueden aparecer consecuencias que no hemos previsto en términos de cómo se van amplificando con estos fenómenos que son concatenados. Entonces, la temperatura efectivamente es un desencadenante, en este caso, de mayor humedad, de mayor derretimiento de hielo, de glaciares, de mayores crecidas, y también de tener, estar viendo ahora un monzón mucho más intenso que lo que ha sido en las décadas previas. Revisaba yo hoy día en la mañana un análisis en torno, tratemos de hacer esto muy simple que no lo es, pero la primera gran premisa es todo está conectado. Y en este caso hablaban del triple y el acelerado como aumento de los eventos asociados a la niña. Aparentemente, aquí hay cosas que están muy comprobadas, que tienen que ver con el alza de la temperatura del mar, ¿verdad?, de la zona más bien tropical y cómo eso va impactando el clima y va generando sus respuestas en distintos sectores. En este caso, estaría relacionado con la niña y habría sido no uno, sino tres, los que ya van sumándose. ¿Eso se puede asociar al cambio climático o es algo natural? O sea, hay variabilidad y hay oscilaciones naturales que hemos visto. De hecho, la niña y el niño es un fenómeno que conocemos hace mucho tiempo, pero hay su intensificación. ¿Y qué ha ocurrido siempre? Qué ha ocurrido desde que podemos ir entendiendo estos ciclos que duran varios años, que ocurren cada cierto número de años, pero que se pueden ir intensificando. Y en el caso de nuestro país, por ejemplo, hemos vivido una gran sequía en la última década y eso es un patrón que nosotros no habíamos tenido tan presente antes en relación al anticiclón del Pacífico, por ejemplo, que está influyendo en esta zona de mayor sequedad. Pero, sin embargo, son fenómenos que han estado presentes, pero que se ven alterados. Se ven alterados y eso es una señal, efectivamente, del cambio climático. Tú me preguntabas por el caso de nuestro país. Bueno, las estadísticas o lo que podemos imaginar es tener, y debemos estar preocupados en relación a las posibles olas de calor que se puedan producir. Eso ya lo hemos vivido en años anteriores. Hemos visto que los aumentos de temperatura, en algunos casos, por supuesto, van a afectar a las personas. Entonces, hay que prepararse para ver cómo resguardarse de ese calor intenso. Hay que tener protocolos para poder enfrentar esas situaciones. Hay que ver cómo proteger a la población en relación a los problemas de calor, fuertes calores. Sobre todo después de la experiencia europea, que además uno diría, pucha, el primer mundo estará más preparado que nosotros. Y aún así hubo muchos muertos. No, va a ser importante, me imagino, que debemos prepararnos para esas olas de calor que pueden ser sofocantes, pueden ser situaciones complejas para las personas de más edad, especialmente los niños. Y para eso se requiere que nos activemos como gobiernos regionales, como la ONEMI, con su futuro, con su transición hacia un nuevo servicio, cierto, de prevención de riesgos. Eso es un elemento que puede ser peligroso hacia el futuro. Asociado a eso, tenemos, cierto, las condiciones de incendio, que se pueden favorecer. Afortunadamente, este año hemos tenido más lluvias que los años previos, y por lo tanto podríamos tener quizás condiciones un poquito menos desfavorables para lo que es el desarrollo de incendios en la zona centro-sur. Y lo otro que ha ocurrido y se ha intensificado en alguna medida también en los últimos años han sido, por ejemplo, las inundaciones en el norte. Sí, claro. Tenemos los inviernos, los llamados inviernos bolivianos, y que en algunos casos alguna influencia es tu humedad que a veces viene, o sea, que viene desde el Amazonas. O podemos tener algunos eventos que bajan hasta la zona central. Y ahí hemos tenido estas lluvias de verano en algunos casos que pueden generar problemas porque con temperatura más alta vamos a tener entonces mayor erosión y mayor turbidez en el caso de las aguas que alimentan, por ejemplo, los sistemas de agua potable. Rodrigo, tú trabajas en un centro que de hecho busca integrar el desastre como una variable efectiva, probable, ¿verdad? Y busca generar herramientas de prevención. Y da la impresión de que todos los últimos desastres en la historia de Chile han estado bien amarrados a una falta de prevención y a una falta de visión del desastre. ¿Cómo ves que estamos hoy día en esa materia? Y si pudiéramos poner alertas en ámbitos, ¿dónde los pondrías? Bueno, nosotros como centro nacimos después del terremoto y tsunami de 2010. Ahí el Estado de Chile diseñó una política pública que son los centros de excelencia FONDAP para apoyar desde la academia los procesos de mejora continua, ¿cierto? Que debían ser abordados por el Estado. Entonces nosotros fuimos uno de los centros FONDAP, está el CR2 en cambio climático. Nosotros estuvimos en el tema de gestión del riesgo de desastre. Y nuestra primera misión, esto fue el año 2013, fue trabajar en conjunto con colegas japoneses y trabajar muy de la mano y coordinado con el CHOA para poder mejorar sus sistemas de alerta y todo lo que tenía que tener andando y funcionando el CHOA. Y eso es un avance gigante. ¿Estamos mejor que en ese momento? Estamos muchísimo mejor. Tenemos un montón, una red mareográfica que es envidiable a nivel mundial en términos de las mediciones del nivel del mar. Tenemos mejores sistemas de observación en océano abierto para poder alertar en relación al tsunami. Tenemos un sistema de alerta tsunami que está considerado entre los cinco mejores del mundo. Entonces, hay habido mejoras importantes en ese tema y estamos más preparados en lo que es la alerta. O sea, aquí el ciclo del riesgo tiene distintas etapas y por supuesto la principal o la primera que uno tiene que abordar con urgencia es la alerta, la alerta temprana, poder salvar vidas. Una vez que esos elementos están mejor trabajados, uno debería empezar a preocuparse de la planificación, de cómo vamos a ir construyendo hacia adelante para poder ir reduciendo ese riesgo latente o no construir riesgos adicionales más allá de los que tenemos y sabemos que hoy día existen. Entonces, yo diría que el país ha ido avanzando desde la emergencia, en la emergencia en las alertas, han habido mejoras sobre todo los sistemas de servicios técnicos del Estado como, llámese el Centro Sismológico Nacional, la Dirección Meteorológica de Chile, han hecho esfuerzos y han hecho mejoras en lo que es la alerta. ¿Dónde falta? Nos falta, nos falta, bueno, todavía en lo que es la parte meteorológica, nos falta mejor cobertura para, por ejemplo, anticipar eventos de lluvias extremas, poder anticipar con tiempo eso y poder tomar medidas en relación a la prevención de la población. ¿Mayor cobertura te refieres a estaciones de medición? En cordillera, en precordillera, en alta cordillera, para poder tener una mejor serie de datos para poder ir entendiendo lo que va ocurriendo con el clima. Rodrigo, algo que ustedes deben ver habitualmente es los errores que no deberíamos cometer, ¿no? O sea, volver a instalar la escuelita en la zona inundable en Iquique, volver a instalar cualquier tipo de servicio, cualquier casa por donde pasa el río en Atacama, ¿verdad? Son cosas que hemos visto muchas veces y, sin embargo, siguen ocurriendo. Desde ese punto de vista, y no a escala tan científica, sino más bien de la ciudadanía, ¿dónde está nuestro trabajo pendiente en ese sentido? Bueno, necesitamos mejores instrumentos de planificación que incorporen estas variables de riesgo. Eso hoy día no está incorporado en la nueva ley que se está en proceso de implementación, donde sí ya empiezan a tener un rango más vinculante esta información en relación a las zonas inundables, por ejemplo. Entonces, eso hoy día no está incorporado en la planificación territorial, en los planes reguladores, no está reconocido. Se ha hecho un avance interesante con lo que es la ley de humedales urbanos, porque ahí sí vamos a reconocer una zona baja que naturalmente se inunda y además tiene muchos beneficios ecosistemas, además de protegernos frente a inundaciones, pero eso debería estar mucho más robusto en nuestra ley para poder obligarnos, porque esto no es algo que van a hacer de modo tú propio, porque nosotros lamentablemente tenemos una... Estamos pensando más bien en el corto plazo y esto es algo que tenemos que estar obligados por ley, cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a respetar ese drenaje natural para poder construir. Es interesante el punto que hace porque aquí hemos sido bien hinchas de todo lo que ha ocurrido en torno a los humedales, las leyes de protecciones, etcétera, pero claro, más allá de las cosas ecosistémicas, que sin duda es una forma de prevenir y de cuidarnos, hay razones muy prácticas, que es que los humedales son perfectas murallas para resistir tsunamis, por ejemplo, ¿verdad? Mucho mejor que las murallas que efectivamente se construyen, es algo que ya además está muy estudiado. O sea, en términos generales, es una zona de inundación, los humedales, es un amortiguamiento para esa inundación, pero las playas también, las dunas también, los cauces naturales, la red de drenaje natural es algo que debería ser... Nosotros deberíamos ser mucho más conscientes de eso, de ello, y tener una franja de protección alrededor de esa zona. Y entonces, eso no quiere decir que no podamos hacer nada en esos sectores, pero sí tenemos que hacerlo distinto. Y eso puede ser parques urbanos, pueden ser zonas de esparcimiento, zonas de servicio, pero que puedan ser evacuadas rápidamente y las personas ponerse a resguardo en el momento que ocurran estas inundaciones o crecidas. Estos mismos parques podrían servir para amortiguar esas inundaciones y aprovechar ese cauce natural. Pero la red de drenaje, entonces, tiene que ser reconocida y tiene que ser entendida como tal, como un beneficio en ese sentido y como un beneficio de esparcimiento, un espacio público, finalmente. Y eso es parte de lo que la ley y la nueva visión en relación sistémica de lo que es una cuenca, por ejemplo, debería recoger. Ahora, tú mencionaste dos cosas puntuales en relación a este verano. Una tiene que ver con las altas temperaturas y, en ese sentido, uno puede tomar medidas de salud pública para poder resguardar mejor a la población. Pero la otra y a la que más tememos es a los incendios y a esta tormenta perfecta que ocurre cuando suben mucho las temperaturas y tenemos suelos muy degradados y tenemos alta presencia de monocultivos y tenemos, además, muchos focos, ¿verdad?, que son difíciles de abordar. ¿Cómo ves tú que en un ámbito tan complicado, tan descentralizado, uno puede realmente avanzar en la prevención de grandes incendios forestales como los hemos visto en el pasado? Bueno, es un tema muy complejo, como tú bien señalas, porque, bueno, aquí hay una responsabilidad grande nuestra. Nuevamente, hay una responsabilidad importante en relación al inicio, muchas veces, de estos incendios. Por lo tanto, hay un factor de educación y de prevención en grandes campañas en que deberían ya estar activándose para este verano. Y deberíamos también, eso está en la ley, en la nueva ley BNM, está a un nivel de descentralización mucho mayor en términos de la respuesta. La respuesta tiene que ser en el momento en que esto puede tener un buen control de los equipos en cada espacio, en cada zona, donde podemos tener mayores niveles de temperatura, mayores niveles de los árboles o es más seco el ambiente. Entonces, eso deberíamos poder estar controlando y poder estar observándolo más de cerca. Eso requiere tecnología, pero requiere, sobre todo, también mucha educación y mucha coordinación a nivel muy local. Todo eso está bien inspirado en la nueva ley de ONEMI, pero estamos en un proceso de implementación e instalación que ha tomado más tiempo de lo esperado, quizás por temas de presupuesto, temas de priorización de recursos, etcétera. Pero es algo que deberíamos volver a tener en consideración y ponerlo, digamos, más arriba en nuestra agenda. O sea, lo peor que nos podría pasar es que este verano nos viéramos inundados por estas olas de calor, incendios y quizás otros fenómenos y no tuviéramos, cierto, la implementación adecuada en relación a cómo abordarlo. Creo que estamos a tiempo y también aprovechamos de hacer entonces un llamado para que apoyen más a ONEMI en ese sentido y todas las coordinaciones con los gobiernos regionales y los municipios. Para cerrar, algo que me parece interesante es que hoy día la capacidad del Estado sabemos que no da abasto en materia de fiscalización y control, el tamaño del Estado no es suficiente para el nivel de desafíos que tenemos. ¿Cómo ves tú la participación de los privados en generar soluciones para desastres en ese sentido? Lo digo porque hay muchas empresas que por el tipo de tarea que desempeñan logran generar un know-how que puede ser muy valioso en este tipo de temas. Exactamente, y hay toda una gama de desarrollos tecnológicos, ya sea uso de drones, monitoreo, sensores, redes de sensores. Existen experiencias que podrían ser potenciadas y se han potenciado en algunos casos donde los privados y la academia o en esta interfaz privada o academia pueden ser muy útiles y hay inversión en ciencias, cierto, que podría transformarse en soluciones eficaces para poder monitorar y anticipar antes de que estos fenómenos ocurran. Entonces, son muy importantes, y lo mismo pienso con las redes de infraestructura crítica que hoy día están concesionadas, cierto, ahí también han habido esfuerzos del sector privado, obviamente son empresas reguladas, pero es un trabajo que tiene que hacerse de manera coordinada entre el Estado y estas empresas que son reguladas, en el caso de agua potable, energía, etc., y hay mucho que hacer ahí también en esta coordinación. Y la academia, creo que la inversión en ciencia y tecnología es fundamental, tal que vaya también muy amarrada en conjunto con quienes también tienen que invertir para que estas soluciones se hagan realidad, y no solo el Estado. Totalmente, necesitamos muchas platas privadas para llevar el presupuesto a lo que soñamos, ¿verdad?, en materia de ciencia. Rodrigo, te quiero agradecer por haber estado aquí en Futuro 360. Muchas gracias. Gracias. Gracias.